¿Te gusta el maquillaje? ¿Quieres ver cómo crea este look? Bueno, te voy a guardar. Muchos de ustedes me han pedido que haga videos sobre maquillaje, cómo me maquillo, los productos que uso, etc. Y aprovechando que voy a salir con mi esposo, decidí grabarle el video. ¿Qué tal si comenzamos entonces con el tutorial? Para ahorrar tiempo ya me apliqué mi humectante con protección solar y un primer de la marca Smashbox. Este es Oil Free, libre de aceite y es el Photo Finish Foundation Primer. También me gusta aplicarme un bársamo labial para así hidratar mis labios mientras me maquillo. Para maquillarme del día a día y durante el día me gusta usar bases en polvo mineral como esta de L'Oreal que es de True Match. Y en este caso voy a usar la Celebration Foundation de It Cosmetics que me acaba de llegar y la estoy tratando. Con la misma brocha de It Cosmetics que vino con el empaque, con el polvo, me voy a aplicar la base por todo mi rostro, dando golpecitos y haciendo movimientos circulares. Para las sombras esta es una de mis paletas favoritas, la Naked 2 de Urban Decay porque tiene colores bien neutros, al igual que esta de Julep. Con esta brocha de Real Techniques voy a coger la sombra más clarita de la paleta Naked 2 y la voy a aplicar por todo el párpado para así crear como una especie de base. Previamente también me había aplicado el primer de ojos de la marca Urban Decay. Con esta brocha de Echo Tools voy a tomar un poco del color marroncito más oscuro y lo voy a aplicar por todo el doblez del párpado para así crear un poco de profundidad en esa área. Aplico la cantidad de sombra o producto que crea necesario dependiendo de que tan intenso quiera mi look. En la esquinita del ojo me gusta intensificar un poco más la sombra y lo hago dando esos movimientos circulares, haciendo pequeños circulitos en esa área en la esquinita del ojo. Aplico una sombra clara debajo de las cejas para así iluminar esa área. Con esta brocha de la marca Marbella voy a difuminar muy bien la sombra para que todo parezca muy natural. Voy a rellenar mis cejas con este lápiz de It Cosmetics donde lo necesito. En las áreas que se me están viendo un poquito donde me falten pellitos o pelitos los voy a rellenar y luego voy a peinar mis cejas para difuminar bien los trazos para que luzca más natural con el cepillito que vino adjunto al delineador. Ahora voy a delinear mis ojos con este delineador de la marca Jessie's Girl. Es uno de mis favoritos porque tiene la punta bien, bien finita. Normalmente me tomo mi tiempo para hacerme delineado y no sé si a ustedes le pasan como a mí pero siempre hay un ojo que le queda más bonito que otro, ¿verdad? Voy a utilizar el Concealer L'Oreal True Match para así cubrir mis ojeras sin perfecciones, rojez y también crear luminosidad en las áreas que la desee. Con mi dedo y con la ayuda de una Beauty Blender vamos entonces a difuminar todo el Concealer dando golpecitos, nada de arrastrar, simplemente dando golpecitos. Luego sello todo con estos polvos translúcido de L'Oreal Infalible Pro Mate. Este dura 16 horas y ayuda a matificar también la piel. Para contornear mi rostro voy a usar esta paleta Naked Blush de Urban Decay y esta brocha de Real Techniques. Una brocha y agarrándola así en la puntita voy a contornear mi nariz para que luzca más perfilada. Voy a usar mi rubor favorito de la marca Milani con esta brocha angular de la marca Luxie y lo voy a aplicar por mis mejillas. Aplico un poco de iluminador de highlighter en la mejilla, en la nariz, en el narco de cupido y en el mentón para así crear luminosidad. Con este delineador en nude, un color clarito de la marca Rimmel, voy a delinear mi lagrimal para así abrir más la mirada ya que tengo los ojos bien pequeñitos. Luego aplico dos capas de esta máscara Black Magic que me llegó en mi bolsita de Ipsy el mes pasado. Para sellar el maquillaje voy a usar este spray de la marca Victoria's Secret, se llama Make It Last. En los labios voy a estar usando este labial de Colourpop de su línea Ultra Mate. Me encanta esta línea y ya pronto estoy planeando hacerle una reseña de los productos que compré. Para las chicas que me pidieron que hiciera este video, espero que quede incomplacida, lo hice con mucho cariño, así es que yo me maquillo, espero que les haya gustado este videíto. Si les gusta esta clase de videos, den el dedito arriba y si quieren ver más, déjenmelo saber aquí debajo. Bueno, de nuevo, espero que les haya gustado, denme like y si aún te has suscrito al canal, suscríbete aquí debajo. Recuerda, tenemos videos nuevos todos los jueves y sábados. Así que nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Bye.